Ciudadana Secretaria, sirve de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano Presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirve de hacer lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 2 de mayo de 2023. Acta número 22. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 27 de abril de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el Presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentidad. E incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación suscrita por los diputados Jorge Rodríguez Gómez, William Hill y la diputada Ilenia Medina, mediante la cual remitieron por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley para la protección de los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades en el extranjero, a los efectos de su primera discusión y solicitaron la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Sometida a votación, resultó aprobada. Tercer punto. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, Presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Sergei Melik Bagdazarov, Embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remitió el texto del concepto de la política exterior de la Federación de Rusia, aprobado por el decreto del Presidente de la Federación de Rusia. Seguidamente, el Presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Fernando Bastidas, José Gregorio Correa y Giuseppe Alessandrello. A continuación, el primer Vicepresidente declaró un receso de 10 minutos, el cual, una vez cumplido, el Presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo en celebración al Día Internacional de la Trabajadora y el Trabajador. El Presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Elvano Sánchez, Angelita Mayo, Eglés Sánchez, Oscar Figuera, Carlos Melo, Franklin Rondón y Pedro Infante. Finalizar las intervenciones, el Presidente sometió a votación la propuesta de la diputada Angelita Mayo por la fracción de la oposición, resultando negada. Seguidamente, el Presidente sometió a votación la propuesta del Bloque de la Patria, resultando aprobada por mayoría calificada. Segundo punto del orden del día. Proyecto de acuerdo de rechazo a los intentos de expoliar el patrimonio de la República y sus entidades en el extranjero, con la complicidad de actores políticos venezolanos. El Presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Jesús Farías, José Brito y la diputada Ylenia Medina. Finalizar las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley para la protección de los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades en el extranjero. El Presidente tomó el derecho de palabra para presentar el proyecto de ley. Seguidamente, intervino el diputado Luis Eduardo Martínez. Finalizar las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. El Presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Fede Ratas. Durante la sesión ordinaria del 27 de abril de 2023, por error material no fue leída la diputada Carmen Centeno Serpa, como diputada suplente de la Asamblea Nacional ante el Parlamento del Mercosur para la Sur. Es todo, ciudadano Presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados... Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acta presentado. Si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado. Ciudadana Secretaria, si no se dan lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano Presidente. En cuenta, siguiente. Cuenta número 2, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Tarek Gwydian Sapp, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remite el informe anual correspondiente al año 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano Presidente. Gracias, Secretaria. Por favor, sirvase a remitir el correspondiente informe a las comisiones permanentes de Política Interior y Contraloría a los efectos de su revisión. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, ciudadano Presidente. Muy bien. Vamos a abrir un espacio para derechos de palabra, opiniones, puntos de información. Puedo dejar en el derecho de palabra a la diputada Iremar Malavi. Buenos días. Saludar a la Junta Directiva y saludar a los diputados y diputadas, pero principalmente hablarle a la juventud. Un día como hoy, 4 de mayo de 1962, en el municipio Maturín del estado de Monagas, sucedió algo que desde acá, desde la Asamblea Nacional, lo repudiamos como juventud. La masacre de Guerra y Millán. Jóvenes llenos de sueños que fueron asesinados por la policía del gobierno de aquel entonces, de Rómulo Betancur, que decía, disparen primero y averigüen después. Y hoy, 61 años después, nosotros alzamos la voz porque los sueños de Guerra y Millán son los sueños de nosotros, los jóvenes dirigentes de Venezuela. Levantamos la voz para que esto nunca más vuelva a suceder en nuestro país. Y seamos nosotros los constructores de los sueños de Guerra y Millán. Y alcemos la voz para que unidos los estudiantes digan no volverán los políticos de antes. Desde aquí decimos, ni olvido ni perdón. Estudiar y luchar. Que viva Guerra y Millán. Se viva. Puede dejar en el derecho de palabra el diputado Ricardo Ríos. Buenos días, colegas parlamentarios, señoras diputadas, señores diputados, colegas y amigos de las comisiones técnicas, señores de la presidencia de la Asamblea Nacional. Yo quería expresar una preocupación que podría tomar la característica de una moción de orden. Y es que en connotados dirigentes nacionales, muchos de ellos de reconocido calidad poética y manejo de la literatura, han confundido, incluso han asumido, que los designios del derecho canónico medieval están aún vigentes. Ya voy. ¿A qué me refiero? Ya voy, voy a decir por qué lo digo. Resulta que la condición de Bastardía era mal vista por la nobleza, que creía que los derechos venían de la sangre. Y nosotros somos una república. Y nosotros somos herederos de las ideas del libertador Simón Bolívar. Y lo que nos hace Ciudadanos son las leyes, el respeto a las leyes y el igual ejercicio de ellas. Es absurdo que el término bastardo siga usándose en los debates públicos de esta Asamblea o en la Fiscalía, que también lo han dicho, como un acto de emigrante. No hay nada de emigrante en que un niño haya nacido de padre desconocido o de unión no legalizada. Eso es aceptar como cotidiano algo que es sumamente atrasado. La Edad Media ya pasó. Yo ruego encarecidamente a esta Asamblea, que forjadora de opiniones, generadora de opiniones y generadora del discurso político de los venezolanos y las venezolanas, a que ese término no sea identificado como una característica de emigrante. Porque, entre otras cosas, el bastardo no tiene ni culpa ni responsabilidad de cómo llegó a ello. Y por si no se entiende, quiero que sepan que más del 70% de los venezolanos nacieron en esa condición. No es entonces justo emigrar de semejante cantidad de compatriotas. Yo propongo esto para que sea considerado por la mesa de dirección como una moción de orden para futuros debates. Muchas gracias, señores diputados, señoras diputadas. Y el término miserable sí se puede utilizar, ¿verdad, diputado? Porque hay un punto hoy donde probablemente lo abordemos. Miserable, digo. Adelante. Decía el gran Víctor Hugo, que usted lo conoce muy bien, que lo más feo que tiene la miseria son los miserables. Y muy miserable es desconocer la belleza intrínseca en la incorporación ciudadana a los niños que están dentro del espectro autista. También las niñas y también las diputadas, como esta preciosa. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, diputado. Recuerda que las palabras y las términas tienen acepciones, ¿no? Bien. Dejen el derecho de palabra al diputado Diógenes Linares. Buenas tardes, ciudadano presidente y demás integrantes de la Junta Directiva, colegas diputadas, diputados, pueblo de Venezuela. He solicitado este derecho de palabra motivado a que el pasado 20 de abril emprendió su viaje a la vida eterna nuestro querido compatriota Pablo de la Cruz Aldana, el caminante del paso de los Andes. Como él mismo se bautizó y se dio a conocer nacional e internacionalmente desde el mismo momento en que inició su conocida caminata en homenaje a la campaña admirable realizada por nuestro libertador Simón Bolívar, comandada, mejor dicho, por nuestro libertador Simón Bolívar en 1813 y desde el año 2013 dedicada también a la memoria del comandante eterno Hugo Chávez Fría. El caminante como sencilla y cariñosamente le llamamos sus amigos, amigas, camaradas y todas las personas que lo conocieron durante 21 años, desde hace 21 años cuando ya contaba con 64 años de edad recorría en su caminata más de 2.000 kilómetros en 90 días consecutivos todos los años recorría 120 pueblos desde que iniciaba su caminata desde la plaza Bolívar de Valencia recorriendo luego los municipios caraboveños Libertador, Vejuma, Montalbán y Miranda continuando por los estados Yaracuy Lara Portuguesa Mérida Trujillo perdón Mérida Táchira retornando nuevamente por Varinas Portuguesa Cogedes pasando el 24 de junio los 24 de junio por el glorioso campo de Carabobo donde participaban los actos con motivo de la conmemoración de la batalla que selló la independencia de la patria recorriendo luego el municipio de Valencia los municipios de Los Huayos Huacara San Joaquín y de Vivarra el estado Carabobo continuando por el estado Aragua luego el estado Miranda llegando finalmente al distrito capital el día 4 de julio de cada año hasta la plaza Bolívar donde rendía honores al monumento al padre de la patria y desde el año 2013 se dirigía al cuartel de la montaña a rendir honores a la memoria del comandante Chávez y finalmente concluía su caminata anual en el paseo de los próceres el día 5 de julio en los actos conmemorativos de la declaración de la independencia el compatriota Pablo de la Cruz Aldana un ciudadano ejemplar profundamente patriota bolivariano y chavista quien no solo se dedicaba a caminar por estos pueblos sino que en cada uno de ellos donde iba llegando lo esperaban niños niñas jóvenes adultas y adultos contemporáneos adultas y adultos mayores de todos los niveles académicos quienes admirados y admiradas escuchaban sus narraciones sobre las batallas de la campaña admirable y demás batallas con las cuales nuestro ejército libertador logró la independencia de la patria Pablo de la Cruz Aldana con su mensaje de amor y de paz con ese lenguaje y ese tono de ternura de un abuelo imposible de olvidar por quienes le escuchaban es uno de esos hombres y esas mujeres que aún después de partir físicamente sin embargo continúan vivas y vivos en la memoria en el corazón y en el recuerdo de los pueblos por eso con nuestro compatriota Pablo al igual con esas mujeres y esos hombres podemos decir el caminante vive su legado sigue viva Pablo de la Cruz Aldana el caminante del paso de los andes honor y gloria querido camarada honor y gloria querido compatriota honor y gloria querido amigo muchas gracias muchas gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Manuel Hernández micrófono para el diputado sí buenas tardes querido presidente compañeros de nuestra directiva diputados de esta honorable asamblea nacional tomo brevemente este derecho de palabra para conmemorar los tres años de la derrota de la operación Gedeon ayer en el estado La Guayda vimos los actos de nuestro partido donde conmemoramos esos tres años de esa derrota pero también celebramos los tres años de la operación Negro Primero hace tres años a esta misma hora en las costas de nuestro estado Aragua nuestro pueblo nuevamente nos sorprendía con grandes lecciones y es que esta hora era una noticia mundial donde unos hombres a pie descalzos pero sobre todo con su pasión patria detenían a mercenarios norteamericanos que pretendían dar un golpe de estado a la revolución bolivariana por eso desde aquí desde esta asamblea nacional nosotros enviamos un mensaje a los vendepatrias al imperialismo norteamericano a todo aquel que pretenda violar la soberanía de nuestra patria que aquí está un pueblo firme aquí está los soldados la unión cívico militar firme y que cada vez que pretendan sabotear la democracia de nuestro país que cada vez que pretendan violar todo lo bueno que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro la revolución bolivariana habrá un pueblo organizado que le dará una respuesta por eso desde aquí nosotros rendimos honor a los héroes de la operación negro primero y a los héroes de las costas de Aragua de nuestro municipio Santiago Marinho de Chuao muchas gracias señor presidente compañeros diputados que viva la patria gracias diputado nadie más anotando derecho de palabra diputado José Gregorio Correa ciento aló ciento treinta y ocho años el ocho de mayo cumple la Cruz Roja Internacional y se celebra con la media luna para nosotros en Venezuela y en el mundo sabemos de la importancia de la Cruz Roja lo que es la Cruz Roja Internacional y todo lo que ha sido su función en época de tragedias en época de terremotos inundaciones en las distintas situaciones que ha pasado por embates de la naturaleza o no y la Cruz Roja ha estado allí en Venezuela en tiempos del COVID-19 prestó un servicio a la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja enviando material a Venezuela señor presidente quisiera proponerle para su consideración que para el próximo día martes he trabajado con el diputado Eduardo Puerta diputado del estado huárico del PSU presentarle a esta honorable cámara un acuerdo con motivo de los ciento treinta y ocho años que se conmemoran de la Cruz Roja Internacional de así ser de así es usted considerarlo señor presidente lo estaríamos presentando el próximo día martes es todo señor presidente muchas gracias diputado por favor consigne el proyecto a la secretaría para que sea considerado en la propuesta de orden del día de la próxima sesión nadie más está anotado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra querida secretaria por favor si no se da lectura a la propuesta del orden del día de hoy punto número uno proyecto de acuerdo en repudio a las declaraciones indignantes e intimidatorias en contra de niñas y niños con la condición de trastorno del espectro autista emitidas por el alcalde Ernesto para queima del municipio Simón Rodríguez estado en suátegui punto número dos considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante la cual autoriza al ciudadano Joaquín Pérez allí estarán embajador representante permanente alterno de Venezuela ante las Naciones Unidas para aceptar la condecoración por la interacción otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia de conformidad con lo establecido en el artículo 187 número 13 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela esto de la propuesta sea no presidente en consideración las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado si no se manifestaron con la ciudad de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en repudio a las declaraciones indignantes e intimidatorias en contra de niñas y niños con la condición de trastorno del espectro autista emitidas por el alcalde Ernesto Parakeima del municipio Simón Rodríguez Estadón Suátegui esto ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra para presentar el proyecto de acuerdo a la diputada Mercedes Sánchez solicita la tribuna de oradores se le concede antes de dar el derecho de palabra a la diputada Sánchez voy a dejar para dar una información importante de contexto de este punto al ciudadano primer vicepresidente de la asamblea nacional diputado Pedro Infante gracias presidente buenas tardes saludo a todo nuestro pueblo estamos en sesión ordinaria de nuestra asamblea nacional y se va a presentar en breves minutos un proyecto de acuerdo en repudio a las declaraciones indignantes de alguien que cumple funciones de servidor público de alcalde sobre un tema muy sensible para nuestro pueblo creo que es importante le pedí la palabra presidente porque es importante muy importante que nuestro pueblo pueda conocer las causas de por qué se presenta este proyecto de acuerdo el día de hoy creo que es importante y le pido disculpas a la comunidad de niños niñas personas que tengan se encuentren en el espectro de trastorno autista por lo que van a escuchar ahora por lo que van a ver ahora quiero que presentemos un video con las palabras que dirigió este irresponsable alcalde del tigre adelante video cosas modernas cosas bonitas y cosas de calidad donde está la coromoto quien pintó eso quien pintó eso tan horroroso quien hizo eso quien hizo eso hermanito hermanita o hermanito vayan a pintar eso en moitaco me cuentan que fue la gente de los niñitos Asperger quien lo pintó a los niños con que lo pintaron con las patas con que lo pintaron que intentaron hacer ahí un paisaje de que que cosa tan horrible tan espantosa porque pintan eso en la primera carrera con el permiso ah no es que nosotros fuimos a los que le dimos la pintura nosotros le damos la pintura y ellos pintaron a quien se le ocurrió eso me quitan eso de ahí quitan eso de ahí y cuando vayan a pintar algo tienen que pasar por ingeniería y decir que es lo que van a pintar que tiene la palabra la diputada Mercedes Sánchez bueno buenas tardes presidente vicepresidente colegas diputados diputadas todo el pueblo de Venezuela sin duda alguna ante lo que acabamos de ver nos toca levantar la voz levantar la voz con mucha fuerza en repudio a las declaraciones del alcalde del Tigre del municipio Simón Rodríguez del estado Anzuate que con palabras como lo acabamos de ver discriminatorias excluyentes diría yo cobarde inhumanas al referirse a niños niñas que quienes conocemos de cerca y en este caso me paro para decir que no solamente les hablo en condición de diputada sino en condición de madre con un niño autista inhumano debo decir porque quienes conocemos de cerca esas características sabemos lo vulnerable lo que les cuesta sociabilizar lo que les cuesta comunicarse no es la misma condición del ciudadano señor alcalde Ernesto Parakey en estos mismos espacios el 28 de marzo discutíamos y salíamos con mucha alegría y aprobamos la ley la ley integral para la atención a las personas del trastorno autista y fue un debate nacional que incluyó muchos sectores un debate además que nos llenó de mucho orgullo porque no tuvo color tendencia política estaba cargado de mucho amor de voluntad patria para seguir avanzando en lo que hemos venido haciendo desde esta asamblea nacional en la protección de los más vulnerables en la protección de nuestro pueblo de esos que no tienen voz pero que hoy se reflejan en todos los diputados y diputadas de la asamblea nacional para levantarla en nombre de todos los niños niñas adultos adultas y personas adultas mayores que se encuentran dentro del efecto autista los niños como lo decía bien ahí él en su video señor alcalde con autismo no pintan con las patas pintan con el corazón la esperanza pintan con el corazón la esperanza de un mundo incluyente de que no existan personas como usted señor alcalde que le quedó grande el cargo saben que si es horroroso horroroso es su conducta horroroso e indignante es y decepcionante diría yo es tener que poner a un municipio de hombres de mujeres trabajadoras gente respetada como es la gente de la ciudad del tigre del municipio Simón Rodríguez que sale todos los días con mucho esfuerzo a construir a ubicar una patria diferente y tener de frente a un dirigente como usted eso sí es horroroso horroroso es que le quedó grande el cargo ciudadano alcalde horroroso también es horroroso también es pararse todos los días y escuchar en su programa radial en repetidas oportunidades no solamente hablar en este caso de los niños autistas sino de mujeres y de hombres deshonra además su carácter de ser alcalde quiero decir también que sus palabras no nos amedrentan ni a los hombres ni mujeres padres representantes organizaciones que luchamos todos los días por un mundo más incluyente no nos amedrenta al contrario acabas de activar en todo el país una bandera de lucha contra el irrespeto contra el desconocimiento de esta población y quiero decir algo para cerrar y leer el acuerdo que Dios nos da muchísima fuerza nos carga de mucha fuerza lo invito y los invito a todo aquel que quiera borrar murales hecho con el amor el esfuerzo y el compromiso de esos niños de esos padres de esos representantes y de esas organizaciones que vayan que estamos dispuestas y dispuestos a que por cada mural que borren armar mil murales más besos en todo el país en todo el estado de Anzuate y en todo el municipio de Simón Rolín le digo permiso al ciudadano presidente para leer el acuerdo adelante diputado acuerdo en repudio a las declaraciones indignantes e intimidadoras en contra de niñas y niños con la condición de trastorno del espectro autista emitidas por el alcalde Ernesto Parakeima del municipio Simón Rodríguez del estado de Anzuategui que el miércoles 3 de mayo del presente año en audio difundido por las redes sociales el alcalde del municipio Simón Rodríguez del estado de Anzuategui ciudadano Ernesto Parakeima en relación a un mural pintado por niños con trastorno del espectro autista declara y realiza alusiones y apologías al odio en contra de las manifestaciones culturales de personas dentro del espectro autista considerando que tales declaraciones violentan de manera flagrante la constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre el principio de igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 21 el cual prohíbe de manera expresa anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de las personas así como los tratados pactos y convenios internacionales relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República vulnerando la dignidad y el valor inherente del ser humano considerando que Venezuela se constituye como un estado democrático social de derecho y de justicia destacando entre sus valores la garantía de los derechos humanos lo cual implica que tales derechos transvencializan todo el ordenamiento jurídico venezolano y obliga a los sujetos sometidos a su jurisdicción a adecuar su conducta a tales valores así como promulgar el constante respeto a la dignidad humana por lo tanto se garantiza en nuestra República el derecho y dignidad de la persona para la construcción de una sociedad amante de la justicia de la paz de la prosperidad y del bienestar del pueblo así como el libre desenvolvimiento de la personalidad de sus habitantes considerando que la ley orgánica de protección del niño niña y adolescente establece a las niñas niñas y adolescentes como sujetos vulnerables siendo por lo tanto una obligación del Estado en todas sus manifestaciones velar por el respeto de los derechos y garantías de este sector considerando que la ley para la atención integral a las personas con trastorno del espectro autista va todavía más allá y agrega que las niñas niños y adolescentes son grupos vulnerables por lo que expresamente se obliga que el Estado asuma un rol activo en la defensa y protección de los derechos de este sector social a objeto de que no sean víctimas de ningún tipo de discriminación que afecte sus manifestaciones culturales expresiones de pensamiento o cualquier otra actividad propia de su condición considerando que como grupos vulnerables las niñas niños y adolescentes en especial aquellos con trastorno del espectro autista no pueden ser objeto de discriminación cualquier intento conducta o acto de segregación burla aislamiento contra los mismos deben ser sancionados de conformidad a la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia así como cualquier otra normativa que sancione conductas discriminatorias acuerda primero repudiar de manera categórica los comentarios indignantes despectivos intimidatorios y discriminatorios por parte del alcalde del municipio Simón Rodríguez del estado Anzuategui ciudadano Ernesto Paraqueima quien violó de manera fragante principios establecidos en la constitución de la república bolivariana de Venezuela y demás leyes convenios internacionales sobre la defensa y garantía de los derechos humanos segundo se exhorta al poder ciudadano para que de manera expedita y sin dilación inicie las acciones penales y administrativas inhabilitación política e imposición de responsabilidades penales a que haya lugar de acuerdo a lo establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela así como el ordenamiento jurídico tercero publicar el presente acuerdo en canceto oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los cuatro días del mes de mayo de 2022 año 213 independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana que vivan los niños y niñas con autismo de este país aplausos déjenme el derecho de palabra al diputado Omar Ávila solicita a la tribuna de oradores se le concede señor presidente colegas diputados medios de comunicación presente pueblo de Venezuela conversaba con mi colega José Brito inmediatamente de haber escuchado las infames palabras de Ernesto para queima por dos razones fundamentales la primera porque bueno es un alcalde de su región y la segunda porque este es un burgo maestre al cual nosotros desde la alianza democrática apoyamos su reacción inmediata fue decirme Omar es inaceptable pero además debo acotar que Brito también es padre de un niño con esta condición hago esta introducción ya que para nosotros en la alianza democrática no aplica eso de la solidaridad automática el que comete un error debe asumirlo como tal nosotros actuamos con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos además este señor en el pasado reciente también se burlaba de las mujeres por lo que merece la pena recordar que existe una ley del derecho a la mujer a una vida libre de violencia que aprobamos por unanimidad también en este parlamento no somos autistas pero estamos aquí para defenderlos y en aras de la coherencia es nuestro deber defender el trabajo que venimos haciendo para lograr la inclusión la igualdad pero sobre todo el respeto para todas y todos los venezolanos entrando en la ley de atención integral para las personas con trastorno del espectro autista solo voy a citar de la misma que bueno busca la aprobamos para buscar garantizar la protección precisamente de esta persona en situación de abuso de protección de su integridad personal y cualquier otra vulneración ya todo el país bastante ha dicho respecto a esta ley además como lo decía la colega Mercedes en la exposición y lo planteé el acuerdo viola nuestra carta magna hay que aplicar la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia es un problema de violación de derechos humanos pero yo voy a detenerme y voy a centrarme en lo que es la logna donde este ciudadano alcalde viola los artículos 28 y 29 que hablan entre otras cosas el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de los niños niñas y adolescentes con necesidades especiales asimismo viola el artículo 65 que se refiere al derecho al honor a la reputación a la propia imagen a la vida privada e intimidad familiar pero el más grave aún es la violación al artículo 67 que se refiere nada más y nada menos que al derecho a la libertad de expresión bueno voy ahora a entrar en lo que debemos hacer desde este parlamento más allá de aprobar este proyecto por unanimidad y con las dos manos entre las consideraciones tenemos primero lo ocurrido con el alcalde para queima nos demuestra que desde este parlamento vamos en la dirección correcta y que era ciertamente necesario legislar en materia de autismo para proteger y atender necesidades de esta población porque si eran y todavía siguen siendo discriminados maltratados y esta es una de las tantas muestras de ello y bueno porque se hizo visible porque se hizo viral pero que como esta pudiera enumerar una serie de ejemplos que ocurren en el día a día con las personas con el trastorno del espectro autista la segunda consideración tiene que ver que la ley se nos quedó corta faltan las sanciones solicitadas por la misma sociedad civil que la reglamentación que hemos insistido desde este parlamento en cada uno de los instrumentos que hemos aprobado para las personas con discapacidad se acelere ahora les digo también esto no es mal de morir ya que lo podemos enmendar de igual manera en la ley que está en consulta pública presidente colegas diputados contra todas las formas de discriminación para que queden establecidas allí las sanciones pertinentes precisamente para toda esa forma de discriminación propongo además que se exhorte o se instruya al CONACTI para que trabaje desde ya el reglamento y que sean convocados los mismos actores que participamos en la construcción de esta ley finalizo con un pensamiento o una frase que leí de alguien no recuerdo ahorita pero que me llamó mucho la atención a propósito de este revuelo que causó este por ahora alcalde hay mentes incapaces de ver el brillo del sol aún teniéndolo de frente muchas gracias gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Asia Villegas buena ya son la una y media y creo colegas diputados y diputadas presidente Jorge Rodríguez que antes de haber escuchado estas palabras debimos haber distribuido unas cuantas doces de irtopán para volver a escuchar y flagelar nuestros oídos con esas palabras aberrantes quiero decirles que hoy no es nada más y nada menos que otra vez el encontronazo de dos modelos el modelo humanista el modelo igualitario y aquellos que esconden otros no tanto el odio porque aquí lo que fue escuchamos y hemos visto a lo largo de las actuaciones de este ciudadano que le quedaba grande la palabra ha sido no solo sexismo no solo machismo y patriarcado es que son clases de clasismos de discriminación por razones de clase pero además es una violencia simbólica nos calamos nos calamos cuando distribuía juguetes sexuales pero a quienes a las mujeres pobres de manera burlesca y aberrante nos calamos cuando inauguró un centro de explotación sexual nos calamos cuando utilizó una prenda femenina de manera obscena en su cara y en su rostro de a medio dólar porque no solo hay sexismo hay discriminación y hay clasismo pero confiamos absolutamente en el feminismo y el movimiento de mujeres en el estado para enarbolar las banderas de lucha contra esa aberrante pero es que no solo fue hasta allí todos los supuestos de ley de la reciente reformada ley orgánica por el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia él ha violado no solo el concepto general de violencia basada en género violencia política pero no solo violencia política la violencia mediática la multicausal la simbólica porque que hace él con una prenda femenina en su cara si se la quiere poner que se la ponga bastante honrosa que le puede quedar ahora es un huérfano político de organizaciones ahora inventó que se llama su partido mi ciudad déjeme decirle a ese ciudadano presidente que esa no es su ciudad esta es la ciudad de los tigrenses y las tigrensas dignos y honrados que trabajan él traicionó al voto popular que lo llevó a esa condición de alcalde y es necesario que la justicia sea precisamente real y contundente y que en nombre del voto popular que le llevó a esa responsabilidad él sea execrado de ese ejercicio de función pública pero además no es suficiente con lo que hizo con las mujeres con las mujeres de clase porque es que no se fue a una clase a la que pertenecemos María Rosa sino que además ahora remetió contra nuestros niños y nuestras niñas mal pudiéramos nosotros presidente Jorge Rodríguez pedirle yo en mi condición de atea no lo puedo hacer pero no lo haría tampoco pedirle a Dios que le dé el placer el gustazo la posibilidad de vida de la ternura de tener un niño en esas condiciones especiales sería sencillamente aberrante que Dios le dé la oportunidad de gozar de criar a un niño con necesidades especiales o a una niña con necesidades especiales no tendría como es demasiado odio odio de clase odio a su condición social y el odio es una forma de violencia decíamos hay cinco principios rectores de la alumna primero los niños y las niñas como sujetos y sujetas de derecho el libre desarrollo de la personalidad de Jesús el interés superior pero además la corresponsabilidad del Estado la sociedad la familia y los ciudadanos y la ciudadana y finalmente el libre desarrollo de la personalidad y no es un tema estético ciudadano para Keima no es un tema estético porque no importa si a usted no le gusta el arte ingenuo pero no es que diga que fue pintado con los pies que mal dicen las patas porque hay una legión de creadores y artistas de boca y pie hermosas creaciones artísticas que están en nuestro país y efectivamente no es un tema de que usted suprima una expresión artística es que usted destila odio y ese odio no le puede permitir el ejercicio de la función pública finalmente es un odio de clase un odio de género un odio sencillamente que esconde misoginia clasismo y finalmente detrás de usted lo que hay es fascismo puro de derecha rancia quisiéramos decirle y ahí nuestra autocrítica ciudadano presidente de la asamblea nacional mal pudiéramos nosotras mujeres camaradas parlamentarias que somos el 42% de esta asamblea nacional mal pudimos nosotras organizar unas redes parlamentarias bolivarianas sino hacemos con absoluta determinación con absoluta fuerza una expresión concreta que exacre de la función pública a ese señor que se llama alcalde mal pudiéramos nosotras ser consecuentes con nuestros principios maría si permitimos tal impunidad debemos exigir justicia pero justicia concreta que se exprese en la redignificación de nuestros niños y nuestras niñas no solo del espectro sino todo niño con necesidades especiales esa debe ser querida carolina nuestro desafío como mujeres parlamentarias de no estamos haciéndole un flaco favor al ejercicio por la que estamos en este espacio así que exigimos desde la red bolivariana de parlamentarias fuerza absoluta en la determinación de las decisiones que tome este cuerpo legislativo en este sentido queremos cerrar y por supuesto no pueden quedar solos sus expresiones de odio sino una acción contra todas las mujeres ansatuigenses que fueron víctimas que se deslaceró su dignidad en esas expresiones absolutamente aberrantes que hemos venido de forma provocativa sois y vulgar escuchando a lo largo de este año de la boca inmunda de ese ciudadano sujeto es todo ciudadano presidente gracias 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 querida diputada sevillera nadie más anotado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que apoyen el acuerdo en repudio a las declaraciones indignantes e intimidatorias en contra de niñas y niños con la condición de trastorno del espectro autista emitidas por el alcalde Ernesto para queima del municipio Simón Rodríguez del estado Anzuategui sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad en este recinto y en distintas reuniones que hemos tenido con diputadas y diputados siempre hemos insistido en que nuestro papel principal va más allá de la redacción de las leyes que la sociedad venezolana exige para su funcionamiento armónico que si aprobáramos leyes que si aprobáramos los instrumentos las herramientas las armas de lucha de la sociedad de los ciudadanos de la ciudadana contra distintas formas de agresión pero no hiciéramos un adecuado seguimiento del cumplimiento de esas leyes aprobadas en esta asamblea nacional sería incluso más perjudicial para la vida ciudadana porque estaríamos mandando un mensaje de que lo que aquí se aprueba solamente se aprueba no se sigue y no se cumple si algo ha caracterizado el desarrollo de esta revolución bolivariana es el sólido edificio de defensa de los derechos humanos y sobre todo de los derechos humanos de las más vulnerables y de los más vulnerables los derechos fundamentales de los postergados por siglos los derechos a la vida a la educación a la salud a la cultura a la recreación de niñas niños adolescentes el derecho a la libertad y a la igualdad de nuestras mujeres el derecho a la memoria histórica el derecho a la reivindicación de nuestros abuelos que son los verdaderos fundadores de esta tierra venezolana de esta tierra americana a mí cuando vi lamentablemente en varias oportunidades las soesas expresiones de este ciudadano futuro exalcalde como escuché decir a un diputado de la misma tolda que lo eligió como alcalde de ese municipio cosa que además enaltece a esa bancada se me ocurrieron se me ocurrió un pensamiento de tipo autocrítico y fue que lo dejamos correr mucho lo dejamos robar demasiado cuando insultó a nuestras mujeres de sectores populares debimos haber estado allí y debimos haber dicho algo cuando volvió a hacerlo cuando creyó que una función pública residía en la edificación de una casa de prostitución porque es lo que era con presencia de trabajos de trabajadoras sexuales y lo hizo como una gran cosa como una gran gracia debimos haber actuado debimos haber dicho algo cuando apareció haciendo sus comentarios oese humillando porque siempre se hacía acompañar en su carácter profundamente misógino y de odio hacia lo femenino hacia lo femenil me atrevo a decir también perdónenme la psiquiatrada algo de terror homosexual como lo llamaba Sigmund Freud debe haber para que este señor tenga esa compulsión a humillar a las mujeres especialmente a las mujeres populares y especialmente a las venezolanas y no lo digo en términos peyorativos insultantes es un término clínico que acuñó Sigmund Freud en 1925 con todas las connotaciones de carácter discriminatorio que ese comentario puede tener pero una persona que exprese tanto odio hacia lo femenino como decía mi maestro de psiquiatría Sigmund Freud registren no se no aguanta una rastradita hasta que se le ocurre humillar insultar a niñas niños adolescentes con la condición de trastorno del espectro autista ese señor se cree impune porque el 28 de marzo nosotros aprobamos la ley del espectro autista que estamos obligados a cumplir y hacer cumplir que es una ley diputado Ávila garantista es una ley de defensa de derechos por tanto no tiene carácter punitivo pero remite por supuesto a las leyes de nuestro país que establecen cuáles son las sanciones y pronto se va a enterar ustedes cuáles son las sanciones que proponemos en el numeral cuarto del artículo 2 de la ley de pacientes de personas con trastorno del espectro autista está garantizar la protección de las personas con trastorno del espectro autista que estén en situaciones de abuso explotación sexual esclavitud servidumbre y trabajo forzoso así como su integridad personal y cualquier vulneración o violación de sus derechos quinto numeral del artículo 2 garantizar el trato digno y la no discriminación de las personas con trastorno del espectro autista sexto numeral artículo 2 promover la inclusión integración protección y seguridad social de las personas con trastorno del espectro autista artículo 3 la aplicación de la presente ley se regirá por los principios de protección de los derechos humanos respeto autonomía desarrollo integral participación protagónica y social educación integral y acceso a la información justicia social igualdad social igualdad y equidad de género solidaridad intangibilidad y progresividad de los derechos laborales estas condiciones no están colocadas aquí en este artículo para rellenar una página o para levantar las manos después de que digamos que bonito nos quedó el artículo están aquí para hacerlos respetar y para que caiga todo el rigor de las leyes de la república sobre aquellos que ataquen sobre todo aquellas personas que por ley están destinadas a ser protegidas el artículo quinto habla de que toda persona con trastorno del espectro autista tiene derecho a los beneficios de la ley sin ningún tipo de discriminación ni de sexo ni de condición social ni de credo ni de pensamiento ni de conciencia ni de opinión ni de orientación sexual ni identidad expresión de género etc el artículo 7 obliga a ese sujeto futuro exalcalde a ser corresponsal en la defensa y en la garantía de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista y él no solamente no es corresponsal como lo obliga la ley porque es era es futuro exalcalde la ley lo obliga a cumplir con la función de ser corresponsable en la defensa de las personas con trastorno del espectro autista y él hace exactamente lo contrario más aún presa del pánico porque hay un gran amigo mío oriental él llamado llamado Diosdado Cabello que dice que todo el que se le ha de guapo es cobarde esta mañana grabó un video pidiendo perdón y viola la ley del trastorno del espectro autista porque él dice que uno de sus funcionarios es portador del trastorno del espectro autista y él le pidió permiso a ese funcionario para hacer pública la condición de esa persona viola la ley del trastorno del espectro autista también entonces la frase que resume esta intervención es hasta aquí llegaste para que iba en consecuencia esta asamblea nacional en el cumplimiento del espíritu del acuerdo aprobado por unanimidad esta junta directiva en ejecución de los términos de ese acuerdo decide iniciar de forma inmediata una averiguación administrativa y política por parte de la comisión de política interior de la asamblea nacional e instruye para que de inmediato se proceda al cumplimiento de esa investigación esa averiguación hasta sus últimas consecuencias pero también hemos estado en contacto en razón de la necesaria colaboración entre los poderes con el fiscal general de la república y hemos decidido que se conforme una comisión especial que de manera inmediata se dirija al fiscal general de la república para que sea exhortado y se cumplan todos los aspectos legales para que no vuelva a haber ninguna forma de impunidad en las actuaciones de ese futuro exalcalde Ernesto Parakeima que se inicie la investigación penal que se tomen las medidas cautelares debidas a los efectos de que no pueda seguir haciendo daño a niñas a niños adolescentes a mujeres de ese territorio hermoso del estado de la república bolivariana de Venezuela no señor los actos tienen consecuencias y los actos contra la ley tienen consecuencias sancionatorias establecidas en la ley que la fiscalía general de la república actúe y actúe hoy que actúe y hoy mismo establezca todas las condiciones en resguardo por supuesto del debido proceso para que este señor este ciudadano no siga haciendo daño a personas que merecen más bien su respeto y su cuidado nombro una comisión que pido sea coordinada por el primer vicepresidente de la asamblea nacional diputado Pedro Infante que estará conformada por la diputada Asia Villegas la diputada Mercedes Sánchez el diputado Rodolfo Crespo la diputada Yuramí Quintero la diputada Arelis Horta la diputada Grecia Colmenares la diputada Niloa Delgado la diputada Dayana Lapente el diputado Lemar Gómez y el diputado Juan Carlos Alvarado solicito también que de manera inmediata demos la autorización para que esta comisión se ausente del recinto de la sesión ordinaria de la asamblea nacional para una reunión en este momento con el fiscal general de la república Tarek William Saab hasta aquí llegaste para que Siguiente punto del orden del día Ciudadana Secretaria Punto número dos considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el ciudadano Joaquín Pérez allí estarán embajador representante permanente alterno de Venezuela ante las Naciones Unidas para aceptar la condecoración orden diputados y diputadas orden querida secretaria puedo repetir la lectura del punto disculpe si presidente punto número dos considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el ciudadano Joaquín Pérez allí estarán embajador representante permanente alterno de Venezuela ante las Naciones Unidas para aceptar la condecoración por la interacción otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia de conformidad con lo establecido en el artículo 187 numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es todo ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada los Liu Rodríguez micrófono para la diputada por favor buenas tardes saludar a nuestra junta directiva por supuesto a nuestros colegas parlamentarios y parlamentarias que hoy están en esta sesión y bueno por supuesto al pueblo venezolano que hoy nos escucha en esta sesión de la Asamblea Nacional y tomó el derecho de palabra para hablar sobre un extraordinario reconocimiento que se hace a un joven azuliano que ha construido una insignia carrera diplomática una insignia carrera desde sus estudios en las ciencias políticas y luego en sus especializaciones en el área internacional y que de una otra manera con todo ese trabajo que ha venido construyendo este ejemplar joven azuliano quien además ha sido fundamental en cada una de las misiones a las que ha sido enviado pero sobre todo ha sido fundamental en la misión venezolana en la organización de las Naciones Unidas es por eso que nosotros hoy no solamente reconocemos el trabajo y el esfuerzo que hace este joven que que está siendo condecorado se está solicitando la aprobación de esta Asamblea Nacional para ser condecorado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia no solamente por su trabajo en la misión venezolana ante la organización de las Naciones Unidas como representante permanente alterno de nuestro país en ese organismo sino también por todo el trabajo que ha venido haciendo es importante señalar que este joven que además ha sido coordinador político de nuestro país y representante de nuestro país el movimiento de países no alineados siendo Venezuela en ese momento y presidiendo Venezuela en ese momento ese movimiento pero fundamentalmente también cuando a Venezuela le correspondió tener la membresía en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas allí estuvo este joven Joaquín Pérez no solamente coordinando el Comité de Sanciones sino también en la lucha contra el terrorismo en la lucha contra el extremismo y es fundamental hoy que nosotros nos sintamos orgullosos de esa representación de este compañero pero sobre todo de todo el equipo que ha estado allí en la misión venezolana y que ha tenido una digna representación y por qué digo una digna representación porque en estos tiempos en los tiempos más difíciles que nos ha correspondido a los venezolanos a las venezolanas en estos tiempos donde hemos recibido el mayor asedio que hayamos recibido en la historia de nuestro país hoy tenemos que decir que ahí han estado jóvenes con dignidad jóvenes leales que han defendido la soberanía de nuestro país pero no solamente ha sido la soberanía de Venezuela también ha sido la defensa de los estados también ha sido la defensa de la paz el fortalecimiento de la paz el fortalecimiento de las amistades en los estados y que hoy bueno eso se traduce en este reconocimiento a este a este joven que de una otra manera hoy también nos llena de orgullo por todo ese esfuerzo que ha venido realizando este equipo pero que además es ejemplo de la juventud venezolana que se forma que trabaja que estudia que lucha y está en cada una de las batallas pero que está en ese espacio defendiendo nuestro país y defendiendo el derecho internacional de los estados y de los pueblos es por eso que también es importante resaltar que 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 esta mención que se le está haciendo esta condecoración que se le está haciendo a este compañero embajador también es una mención que no solamente reconoce el trabajo en el desarrollo de la cooperación internacional el trabajo y el desarrollo en todo el fortalecimiento por la paz por 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 el por la articulación cada vez más entre las relaciones de los países que forman parte de las Naciones Unidas sino que también hoy tenemos que decir que desde esta asamblea nacional los diputados y las diputadas pero también ese pueblo que allá afuera está batallando todos los días en contra de las sanciones en contra del bloqueo nos sentimos orgullosos de tener esos representantes en las Naciones Unidas y en los organismos internacionales así que compañeros diputados y diputadas no me queda más que convocar como lo establece el artículo 149 y 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a autorizar a el ciudadano Jorge Pérez Allesterán para que reciba esta condecoración de la Federación Rusia Rusa con todo el orgullo de ser venezolano y por supuesto de defender a esta tierra y esta patria muchísimas gracias presidente es todo no hay nadie más anotado con el derecho de palabra se cierra vamos a proceder a consideración las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el conferimiento de la condecoración por la interacción en favor del ciudadano Joaquín Pérez Allesterán sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara aprobada la autorización solicitada por el ministro del poder popular para relaciones exteriores Iván Gil y se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación y se notificará por secretaría al ministerio del poder popular para las relaciones exteriores de la república bolivariana de Venezuela siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del día ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión y quedan todas y todos convocados para el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde de la tarde